Hola mujeres del futuro, imagínense que abrí donde no era, estaba en otra sala. Bueno mujeres, ahora sí. La pregunta es, ¿quieres que tu día te rinda más? Esa es la pregunta, ¿quieres que tu día te rinda más? Sigue esta rutina diaria para que maximices tu productividad. Entonces estamos en un reto donde nos hicimos la pregunta es, ¿cómo ser una mujer productiva? 100% una mujer productiva. Entonces, hola Ana Quiroga, buenos días, ¿cómo está mi Ana hermosa? Gracias por estar aquí en vivo, gracias por compartir. Estoy buscando, la verdad muchachas, tengo un enredo acá. Hola Rochi, qué gusto verte, qué bueno que estén en vivo. No me encuentro, honestamente, no encuentro el link. Si de pronto una de ustedes me puede ayudar a compartir este link, porque no sé, honestamente, en dónde está el link. ¿Se me perdió? No me veo. Yo sé que estoy en vivo, ahora sí estoy desde mi página, pero muchachas, yo no encuentro el link de la página de este video. No, pero es que esta no es. Este fue dos minutos. No encuentro. Si de pronto me pueden ayudar y lo comparten en el... Dios mío, ayúdame, señor. No, no lo encuentro. No me encuentro. Pero sí estoy en vivo, puesto que ustedes me están hablando. Qué raro. Hola, muy buenos días, Rochi, ¿cómo estás? Muchachas, muchachas, no encuentro el link de este taller. ¿Qué se hizo? No sé. Parece que cambió el sistema de Facebook, porque no estoy viendo el link. Bueno. Puedo ser una mujer productiva, por Dios. Ayúdame, señor. Ilúmíname. Quiero... ¿Quieres que tu día te rinda más? Entonces, vamos a ver y vamos a empezar a mirar el método de la escuela cuántica mía, que es darle como un código de colores a los bloques, y poder organizar el día por esos bloques. Entonces, habíamos dicho, bueno, yo tenía por acá, dije, bueno. Pero para empezar, vamos a mirar, pero si sale acá, exacto. Sí, es que no sé qué es lo que pasa, porque no tengo la manera, o sea, no sé por qué no sale el link acá, no sé. La verdad es que este Facebook está como raro. Mira, dice, promociona tu publicación, únete a nuestro, una de las publicaciones con más interacciones. Es que Facebook cambió tanto. ¡Wow! Facebook ha cambiado muchísimo. Muchachas, Facebook ha cambiado bastante. Y ya sé. Ya me encontré. Ay, muchachas. Mujeres, ya me encontré. Copiadas. Ana, no va a salir al aire. Sí, ya estoy aquí en el aire. Aquí ya, ya estoy, mujeres. Lo que pasa es que no encontraba el link. Pero sí salí acá. Perfecto. No, no encontraba el link. Y entonces no podía compartir el enlace. Pero ya, ya, ya lo encontré. Muchachas, gracias. Gracias por ayudarme tanto. De verdad que les agradezco, les agradezco muchísimo que estén acá. Recuerden que los primeros minutos, honestamente, como estamos en vivo y estamos en directo, entonces, los primeros tres minutos es compartiendo. Y ahora sí, gracias, muchas gracias, gracias. Gracias. Perfecto. Hola, mis buenos días, Rochi. Listo. Entonces, ahora sí ya vamos con todo. Bueno, mi rutina diaria, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de ser productivo. Entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, Marimelda, vamos a ver sinónimos de productividad para que nuestro cerebro pueda entender qué es ser productivo. Entonces, ser productivo, nosotras, las mujeres, somos productivas desde que nacemos y somos las mujeres que damos vida y es la manera como entra el hombre a este planeta. O sea que ser productivo es una mujer que es fértil, una mujer que es capaz de dar vida. Nosotras, las mujeres, desde el punto de vista de mujer, somos unas mujeres que damos vida, ¿sí? Y como damos vida, nuestra biología a nivel biológico, nosotras estamos diseñadas para hacer muchas tareas, multitareas. Entonces, tenemos que entender que ser productivo también, desde el punto de vista, es ser rentables. Entonces, nosotras, además de que tenemos que hacer tareas de cuidar niños, levantarnos, llevarlos a la escuela, traerlos, darles la comida, y hacemos mil y una cosas en la rutina diaria, también nosotras nos, a ver, nosotras tenemos una necesidad y es la de ser lucrativas, la de tener como una rentabilidad. Entonces, la palabra productividad viene en un punto, productividad quiere decir que nosotras somos mujeres fértiles, que nosotras damos vida. Desde otro punto de vista, productividad quiere decir que nosotras damos beneficios. Cuando una mujer siente que no tiene ningún beneficio, se frustra, termina cansada al final del día y se siente mal. Entonces, nosotras tenemos que organizar nuestra rutina diaria de tal manera que nos sintamos, a ver, que nos sintamos con beneficio. Ese es un tip muy importante que quiero darte hoy. Tú, en tu rutina diaria, tú tienes 24 horas. De esas 24 horas, tú tienes que diseñar tus bloques de tal manera que para tu cerebro tú sientas que hay una utilidad. Mujer, si en este momento, dentro de tu rutina diaria, por ejemplo, tú te levantas, haces el desayuno, haces las cosas, haces muchas cosas, pero si no le das utilidad, le sacas un provecho, te lucras, tienes un beneficio, entonces al final del día te vas a sentir que no lograste tus objetivos y que estás perdiendo tu tiempo, entonces tenemos que aprender a hablarle al cerebro y también productividad significa abundancia, significa abundancia. Entonces, digamos que ya teniendo este concepto que es muy importante entender que tenemos la necesidad biológica de sentirnos beneficiosas, de sentirnos rentables, de sentirnos que nos lucramos, que ganamos algo para poder aprovechar esta rutina diaria. Sí, ok, perfecto, por aquí me están hablando, tengo que mirar para el lado y allá. Entonces, la pregunta, ¿quieres que tu día te rinda más? Entonces, vas a seguir esta rutina diaria para que maximices tu productividad. Nosotras las mujeres tenemos que aprenderle a hablar a nuestro cerebro. Esto es un método de crear una lista, digamos, de tareas por orden de importancia y a lo mejor suena muy simple, suena muy tonto, pero realmente esto te vuelve efectiva, porque nosotras necesitamos aprender a trabajar con enfoque, con una atención y una intención muy clara y definida y empezarnos a reprogramar y empezar a reestructurar nuestra forma de hablarnos a nosotras mismas. Todos los colores, entonces, ¿cuál es uno de, digamos, el método? Mi rutina diaria, la voy a hacer productiva. A la hora de las 11 de la mañana, yo ya debería de tener tres colores, ya, digamos, ¿cómo es que se dice? Con el visto bueno, ¿sí? Voy a... a ver. Vamos a organizar esto. Entonces, vamos a... muchachas, voy a explicarles cómo funciona el método y es para, digamos, nosotros tenemos ocho horas en la rutina diaria, digamos que tenemos diferentes actividades por hacer. Entonces, por ejemplo, este azul, este es el método donde yo, en mi día, yo lo hago por la mañana, ¿sí? Pero tú lo puedes hacer, tú puedes escoger los bloques. Lo que quiero darte es mi método. Durante este... este color azul quiere decir que hay un bloque que se llama el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres necesitamos dotarnos de algo que sea espiritual, que nos sintamos bien con esa... con ese parte. Entonces, en ese, digamos, ese es una hora o pueden ser 15 minutos. Usted va colocando un horario y va escribiendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer a la rutina diaria, le vamos a poner unos colores, le vamos a poner unos colores y vamos a poner ejemplo a escribir. Bueno, el azul es para la parte espiritual, ¿sí? Esa es la pregunta que quiero hacerte. Por ejemplo, ¿qué hice hoy en la parte espiritual? Bueno, me leí una parte de una frase que me gustó. Yo, por ejemplo, leí hoy este que dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así que como la calidad del oro se pone a prueba con el juego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, pero la confianza en Dios no. ¿Qué hace esa palabra o esa parte espiritual? Porque yo, dentro de mi rutina diaria, tengo, aunque sea, ¿qué me demoró esto en leerlo? Bueno, me demoré un minuto. Entonces, vamos a hacer, digamos, en este momento voy a organizar por bloques y digo, me quedan, ya tengo, hoy voy a trabajar con una palabra que se llama confianza. Porque la confianza es más valiosa que el oro. Confianza es más valiosa que el oro, porque el oro se derrite, pero la confianza en Dios no. Bueno, ya en ese, ya hice una parte, digamos, de la rutina diaria que llenó mi espíritu. Es leer algo que tú necesitas alimentar esa parte espiritual, porque la vida se compone de muchos bloques. Entonces, esa parte, digamos, que ya la acabé de hacer. No me puedo quedar leyendo todo el día la Biblia, o todo el día un libro, o todo el día, no puedo. Tengo que pasar al siguiente color, que es mi talento. Bueno, ¿qué talentos tienes tú, Ana? ¿Qué talentos tienes tú, Rochi? ¿Qué talentos tienes tú, Ari? ¿Qué talentos tienes tú, Ana? Cada una de ustedes. Y van a mirar del talento que cada una tiene. Hay unas que son muy buenas para cocinar, otras que son muy buenas para hablar, otras que son muy buenas para escribir, otras son muy buenas para hacer diseños, otras son muy buenas para hacer diferentes actividades. Entonces, es muy importante que te preguntes, ¿en qué yo soy buena? ¿En qué soy buena? ¿Qué hago bien? Que no me tengo que esforzar demasiado, sino que es como un talento, es una gracia con una gracia, con un don que tú viniste. Entonces, a ese talento, talento que tienes, también le vas a dedicar un tiempo, pero no te puedes quedar todo el día ahí. Tú tienes que darle un bloque. Por ejemplo, mi talento es escribir, entonces, durante el día, yo le dedico a la escritura, un ejemplo, 30 minutos. Y si yo diario escribo 30 minutos, entonces, pongo la alarma y cierro en el talento. Ya, terminé de escribir. ¿Escribió cuántas palabras? Ahora, escribí 200 palabras, escribí 100 palabras y me pongo una meta para ese y un bloque, un espacio en ese pedacito. Y ya terminé eso y tiene un color. Ya, entonces, van dos bloques de mi día. Ya tengo dos colores. Tengo un color que fue azulito y tengo otro color que fue el naranjado. Y de esa misma manera, nosotros vamos haciendo bloque por bloque. Durante toda esta semana, vamos a estar hablando de la rutina de ahí. Hola, Marta, qué gusto. Yo soy una mujer muy buena para cocinar. Es ahí. Exactamente. Hola, Marta, qué gusto que estés acá. Entonces, exactamente, entonces, vamos mirando en qué somos buenas, en qué eres buena. Hazte esa pregunta, Marta, en qué yo soy buena. Tú tienes que ser buena para algo, para escuchar, para hablar, para cocinar, para... Yo soy buena para escribir. Yo soy buena para hacer resúmenes. Yo soy buena para qué cosas. Otra pregunta también que nos debemos de hacer en la rutina diaria es, ¿cómo quiero yo ser recordada hoy? O sea, ¿cómo quiero que me recuerden las personas hoy? Esa pregunta también me sirve porque le da como un sentido y le da un objetivo a mi vida. Te recuerden, mi rutina diaria tiene que ver con productividad. Yo voy a aprender a hablarle a mi cerebro. Eso es lo que nosotros vamos a aprender. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Cuéntenme ustedes qué han aprendido. Dijimos que este evento lo íbamos a hacer de 20 minutos. Y cuéntenme qué han aprendido, mujeres, entonces, ustedes hoy. Yo aprendí, voy a darle el resumencito, Marimilta, que lo hice. ¿Qué hice yo mi resumen? Ok. ¿Yo qué aprendí hoy? Vamos a hacer un resumen. Yo aprendí que productividad significa ser fértil o fecundo, fructífera. Aprendí que productividad tiene que ver con algo útil. Tiene que ver con algo provechoso. Tiene que ver con algo lucrativo. Tiene que ver con lo rentable. Tiene que ver con beneficio. Tiene que ver con abundancia. Y que yo tengo que saberle hablar a mi cerebro. Y utilizar el método de darle colores a mis actividades diariamente. Y en mi mente yo ya me siento productiva, beneficiosa, porque tengo el color azul. Ya realicé, hice una lectura de algo bueno. Y la lectura a la vez me sirve para hacerle gimnasia al cerebro. Tengo un talento. Acabé de hacer un taller donde estoy escribiendo cuál es, qué es ser una mujer productiva, cómo ser productiva y cómo organizar mi rutina diaria de tal manera que yo, al final del evento, me sienta productiva. Entonces, mire, que voy sumándole valor a mi vida. Y cada vez que hago un bloque, termino. Le doy un aplauso. Hasta luego. Que estén muy bien. Mañana nos vemos. Porque vamos a hablar. Toda esta semana vamos a hablar de mi rutina diaria, productividad. Y obviamente vamos a trabajar este método, que es el que en lo personal me ha generado mucha productividad. Y realmente lo recomiendo, lo creé, lo he vivido y de verdad, muchachas, que funciona. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todas ustedes. Gracias por compartir. Y yo soy muy buena en cocinar. Y vamos a ir, vamos a ir, porque durante los 45 días, al final, vamos a mirar qué vamos a ganar, cómo vamos a hacer para generar ingresos con ese talento que tú sabes. Mira que, mira ya, vamos a ir adicionando más cosas, pero vamos parte por parte y espero que estés en vivo en todo este taller y tengas conocimiento. Bueno, ahora sí, mujer productiva, hasta luego. Que estés muy bien. Chao.